¿Tú crees en ti mismo? ¿Crees en tus posibilidades? ¿Crees que puedes hacer cualquier cosa? ¿Tienes fe en ti? Es importante tener fe en uno mismo, porque esa fe es la que constantemente nos mueve, es la que nos guía en nuestras vidas, porque para triunfar hay que tener fe en uno mismo. Para mí fe y confianza significa lo mismo, dos palabras, dos conceptos que van unidos de la mano. Si sientes que estás vencido, lo estarás. Si sientes que no te atreves, no te atreverás. Si sientes que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Si sientes y piensas que vas a perder, ya habrás perdido, porque en la vida encontrarás que el éxito comienza con la voluntad y el deseo del hombre. Todo está en tu mente y en tu corazón, porque muchas metas no se han alcanzado antes de haberse iniciado, y son muchos los cobardes que han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y te quedarás atrás. Siente que puedes y podrás, y si piensas que estás envejecido, lo estarás. Tienes que sentir la seguridad en ti mismo. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más débil, porque tarde o temprano el que la gana es aquel que cree poder hacerlo. Ciertamente la fe puede mover montañas. La fe también puede sanar. La fe en uno mismo nos puede cambiar la vida y la visión de los acontecimientos. Con fe viviremos con amor y con amor tendremos más fe. La fe es la fuerza de la vida. Yo sí tengo fe en mí. Y tú, querido amigo, ¿tienes fe en ti? Buenas noches y buen camino. Buenas noches y buen camino.